Hola gente, cansado de tener que seguir hablando del mismo tema, porque lejos de cambiar nuestra situación, solo parece empeorar. La gente sigue muriendo, la dictadura lo sigue negando, y los, llamémosles, cerebralmente limitados, para no ser tan groseros, siguen como si no pasara nada. Pero el hecho es que sí pasa, pasa que familias nicas siguen llorando sus seres queridos, que más gente sigue siendo contagiada, que las cifras oficiales siguen siendo una burla descarada a la memoria de toda esta gente, y que ahora para rematar, porque no falta solo con una peste, se le suman los zancudos. Y no me refiero solo a los zancudos por naturaleza, que también son peligrosos, pues a las muertes por COVID-19 ahora podrían sumarse las de dengue, malaria o zika, sino a los zancudos por opción. Esos despreciables seres que ayudaron a la pareja criminal a volver al poder, que les hicieron el cachete en todos los traudes electorales de la última década, y que ahora con la excusa de una pureza opositora, que es poco más que ridícula, pretenden sabotear la unidad necesaria para salir de la dictadura. Y claro, estos políticos y empresarios lo que quieren no es una Nicaragua Libre, ni Justa. Lo que quieren es volver a su status quo, donde podían jugar a oponerse al gobierno, pero cobrando el mismo, ya sean diputaciones o favores empresariales. Y quieren hacerlo sobre la sangre de las víctimas de la dictadura, sobre la demanda de justicia de sus familiares, sobre los restos de la república. Merecen ser sancionados, tanto como los más criminales dentro de esta, pues porque son parte esencial de la misma. Sin ellos, hace años que la dictadura no podría venderle al mundo ninguna pantomima democracia electoral. El pueblo debe plantearse levantar una lista de estos elementos y someterla a la comunidad internacional para que paguen ellos también por sus crímenes. Porque estar aprovechando el dolor de miles de nicas en este momento para volver a repactar con la dictadura responsable no tiene otro nombre que crimen. Y no porque sean, opositores entre comillas, o empresarios deberían estar exentos de pagar por ello. Serán culpables como Avellán, como Avilés, como Moncada Lau, si esta dictadura, como ellos dicen, se queda. Es nuestro deber impedirlo. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y... Chao. Hola amigos, soy Mario Ruiz de Garcín y los invito a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial para recibir contenido de esta noche y de esta semana. Ahora más que nunca apoyemos a los medios independientes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.